¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Passamos por ver el río! ¡H therapy, los gritos, los pequeños y los viejos haces. Salto ricas, Salto ricas de Australia, ¡Suscríbete! ¡A bestia es S identify a tengo cardos los pies que buscan en el futuro! Mi me que masanto res di campania bu ikutiang, chupa hayasumawati, hangato raro mati, besao mati y amas mi uina, hangakun aki hatu winuta hawekibu, yuiti kuska ikutiang, minshinang chupa guas senanay. Muare, non pono? Pono iwe! Rama ranu yuyu akei hakuento, wuzatean kimi uinaiki wustyura unsayoshin, Mariela Ortiz Nivisha y tanjibuhana Patricia Nishimata para el programa nacional kunamás del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Hauzka rin, ngari ki koko, uamuriki habu rana naibu, habu riki haunun habu tancieniti kengshama, uwinwin haska ti hiwinukar naibu. Muayamuti uchuma ikutiang, kokon ti tapu kutay hake naibu. Koko, huwe mua, rama biramu yamutay. Uunwinara koko, shubunka kashama parehi saik. Ikashbi, kokon, haunun ti tapu yininkashonei. Itan haunun, papabutang rabo shong, jakukanay peikang, haska shong namatikupi. Muayamukuku uushati, akanei rabo shongbi. Muayamukuku uushati. Muayamukuku uushati, akanei rabo shongbi. Ikashbi, yamu puchini kong, uustyura kushin huininkatash, ratatay, kokon, ishtumbir samanpapa bukanei. Muayamukuku uusati, sakung уверi, kokon eeku musta evi kur voenun k Mystery tutipe, kambashinagva. Muayamukuku uusati, kanin uncertain zaman, niekangakis au k snelh pisyus an Buranoko. Muayamukuku uushati musta evi kurwe nirioh p ainsiakum campehe. Müayamukuku uusati hau huwe nuutakoko. Yukakanaiki Tunuses spa Ekiran Jun callibuk Rumul Tng Havê kwento kikimburs Unandikuma Uarara te chac y cashbi hake yo tenke kin hakun yike. Ikon rik na to kuen tora yike hakun yra, kuna masísimo y hakun yra. Tita, papa, yama ronita kuya mis, sinan un vino ta hawe kibu yoyama vi, maton yo yo aka itihaku y chakin. Y también tenemos que intentar ayudar a que todos los que les hacen. ¿Qué es eso? Si no nos llamamos el escaseo, nos dañamos hasta el día de hoy, y nos vamos a llevar a cabo la vida. Y también tenemos que ir a cabo. Y también nos vamos a decir, que nos vamos a dar a cabo la vida y nos vamos a dar a cabo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.